Tu tren se perdió entre lo singular y lo colectivo. Cada estación se presta para representar los significados de otres. Muchos vocales vienen de moretones interiores específicos. Pero este rugido, de miles de cuerpos rehusándose, es un tipo de costura violenta. Se despedaza mientras la herida se cierra. Es sorprendente cómo las bombas lacrimógenas se pueden ignorar en buena compañía. Sueños privados están cruzando los vecindarios como mareas bacterianas, pedazos de limón, envalentonado, servicios públicos derretidos, celebraciones alucinógenas, la traducción del eterno compromiso a eternas olas de resistencia. Este otro país que tú eres, esas fuerzas bacterianas que se sienten como emociones y nos movilizan desconcertados por la corriente, tejiendo una red de rutas a través de una red de ciudades donde el cuerpo singular y el cuerpo colectivo están tan profundamente confundidos que ya no se pueden distinguir. El estado en que nos exhala el lugar representamos a los demás. Nos preguntamos si la lógica de las balas ha formado nuestra gramática. Nos preguntamos si la lógica de las balas ha formado nuestra gramática. que ahora necesita atención médica urgente, de estudiantes médicos, que usen uniformes médicos improvisados. Rompemos un poco el lenguaje con el sonido de sartenes y cucharas, llamándonos sin cesar, sin ataduras, juntos. Las únicas palabras disponibles son producidas por este conjunto de profundas y singulares contusiones interiores, esta particular organización de las venas. Tu tren se escapó con todo el carbón, dejó esta distancia intangible a su paso, se fue una y otra vez, siempre tarde. Una metonimia, la puntuación extracelular, singulares reglas cruzan cada batallón, destinados a una aplicación errónea, a la desobediencia masiva, al guanaco y el zorrillo, qué lindos que se ven tan de lejos, como oleadas de solidaridad que rompen y florecen. Nunca podrías haber preparado tu corazón para esto, intercambio épico, en todos los demás países en los que todos estamos.